Estoy volando en THC y no puedo bajar Me siento relajado, prende otro gallón más Volando en sabor, en la mañana mermelada Prendo otro gallo y vuelo con creatividad Vuelo como lo consiente esa fifa Dale un par de secas, quita pata pa'arriba Vamos en la nube, vamos vuelta arriba Vamos pa' Corea y después a China Ando con Shailon, ando por Hong Kong Siempre maniaco, yo no veo reloj Ando por la city, siempre bien rico Siempre bien rolling, ando con la people Volvamos para el búnker, el búnker es dais Donde se queman las penas con ave maria Con ave maria, rezamos al padre nuestro Siempre en nuestra gavilla Andamos con Cesar, con Croto y la familia Esta es mi crío, ranchando en las esquinas Fumando esa shit que nos pega como Cotto Pega como Croto, este flow de blanco Parece de morocho, corta la bocha, yo te coto Shailon, dame ese gallo, yo te invoco Que esto es bien chino como la chapache Dame una zeta y hacemos cambalar Que prensamos, rolamos, armamos y fumamos Y quedamos en el avión volando Y quedamos en el avión Yeah Get a style baby Get a style Que saben esos giles lo que no es comer Si son pibes que pasaron frio en el búnker Nos tiran pete de este a huete Que empiecen a correr Que si no, no van a ver Hacemos frente A to' ese hater Somos la gente Hablando siempre Cateado never Y sonriente Negro ardiente Sistió latente La to' ese en mi mente Nosotros sabemos cuando la caretean La cartelean de fa' solita Y que se crean Esas perras Sin colitas Solo buscan fama de faquere Más más rápido le pone la correa La correao Hijo que no te vean Que mamá no quiere ver Pibe malandro Sea lo que sea Que no te vean Si tu vocabulario cambio de tranqui a un guanaco Que tu personalidad cambie cada zapato Que te ponga el traje en un asado Que te cambie el personaje con otro vago Tene cuidado Que se reconece al falso Es el barrio Es el barrio Donde el chumbo se ha olvidado Pero cada tanto Aparece en algunos lados Pa' reventarlo Pa' falso malo Calco de tanto Sin asalto Alto Cartera no es asalto Ni asalto es de vándalo Van de a dos contra uno Y ese uno trae a cuatro Tres hermanos Con sus ranchos Para nada Camarada Que salten cámara El boca larga Calla con mano rápida Y piran con alta actitud Los karateka de pantalla Flyan de toma raya Pejadito corte manta raya Pasta de pasta Pipito chiquito Caga en la inocencia De fulanito Incognito Falto de huevito Por cada pelotudito Quede caer ni etiquetarse Del drogadicto Y ahí estamos Ahí estamos Curtiendo en nuestro mambo Surtiendo a varios Para callarlos Cero comentarios Son los guantes Que mostramos Mujer style Hijo de puta Pasadas prostitutas Que hablan si no conocen la cancha Soy batistuta Mujer style Hijo de puta manchmal Amin Laborator As Jetzt Gracias.